Voy a hacer zoom Voy a hacer zoom Abrázame Este es el juego De seducción Estamos solos En la selva Nadie puede venir A rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir Este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción ¡Vamos! 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 Te llevaré, te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace mover Me hace mover, me hace mover en extremos Te llevaré, te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré, abrázame, este es el juego de seducción Te llevaré, abrázame, esto es el juego de seducción